Y nada, la primera pregunta es esa. Explícanos un poco quién eres y a qué te dedicas. Bueno, pues mira, llevo como pastelero 29 años, tengo 45, llevo desde los 16 añitos como pastelero. En principio, pues empecé como todos, aprendiendo en una panadería. Tuve un par de años haciendo pan. Después, a partir de ahí, bueno, todo esto, cuando empiezas con 16 años a trabajar es porque si algo no te gusta es estudiar. Entonces, es lo que pensaba en un principio, ¿no? Buscaba otra alternativa, ¿no? Entonces, empecé a trabajar con, pues eso, justo de trabajo. Ya con 18, a mí aún, por edad, aún me tocó hacer el servicio militar, por obligación. Yo no quería ir, pero me tocó. Y, bueno, suerte, me tocó en la cocina. Y ya cuando lo terminé, bueno, empecé a pensar un poco que si me quería, me gustaba el mundo de la, en este caso, de la panadería, la pastelería, un poco en general. Y dije, bueno, pues aquí, si lo que quiero es dedicarme a esto, pues lo mejor es que me forme, ¿no? Y entonces, bueno, yo soy de un pueblecito de Castellón que se llamaba Burriana, muy pegadito, un pueblecito muy bonito que está pegadito al Mediterráneo. Y, bueno, entonces decidí, pues, buscar escuelas para poder estudiar pastelería a la vez que trabajaba también, porque no podía dejar de trabajar. Y, uy, había, no había muchas escuelas de pastelería en ese momento. Estoy hablando de hace eso, 29 años. En 29, bueno, eso será hace 27 o 20, bueno, por ahí andará. Sí, pero... La cuestión es que no había muchas. No es lo que hay hoy en día. No, 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 para nada. Pero sí que es cierto que había en Mislata, en un pueblo de Valencia, había una escuela que era la del gremio de maestros, bueno, el gremio de pasteleros y panaderos de Valencia, que hacían cursos intensivos y que, bueno, que tocaban un poco todo lo que era la pastelería en ese momento, pues, la pastelería tradicional que se solía hacer o que se hacía aquí en España, ¿no? Entonces, iba a la escuela por la tarde, yo trabajaba de noche y dormía por la mañana o cuando podía y estudié así tres años, tres años que estaba estudiando, compaginándolo con el trabajo. Y ya una vez terminé de estudiar en la escuela, pues, básicamente, pues, bueno, seguí trabajando al principio siempre cerca de donde estaba, pues, por trabajando en la provincia de Castellano. Y a los años, pues, ya sobre el año 2002, bueno, yo empecé, seguía trabajando en pastelerías, pues, como ayudante de pastelería. Luego empecé como jefe de pastelería durante cinco años en una cadena de hoteles y luego en una pastelería aquí en el pueblecito, en el pueblo donde yo vivo. Y me salió la oportunidad porque abrieron, en el año 2002, se abrió la primera escuela de pastelería aquí en el gremio de Castellón. Bueno, y me dijeron si me interesaba, pues, empezar con ellos a hacer cursos. En ese momento eran, pues, como cursos monográficos, cortos y demás. Y la verdad, pues, me interesó la cosa y empecé a trabajar aquí en la escuela junto, es decir, porque esto era como media jornadita y luego, pues, lo combinaba con la pastelería. La verdad que me fue muy bien porque tuve la suerte de que en esa época fue la época donde desde el 2002 hasta el 2007, justo antes de que nos pillara la crisis del 2008, había como, por la escuela pasó muchísima gente, porque lo que hacíamos era atraer, pues, a diferentes profesionales del sector y por allí pasó, pues, Ramón Morató, Serguié Villet, Filipe Urraca, Claudio Uñó, Michel Guillón, bueno, un sinfín de gente durante cinco años con las cuales yo estaba todos los días, cada vez que venía uno, pues, colaborando con ellos, pues, para preparar las clases y tal, y yo, pues, también era más joven que ahora y iba absorbiendo todo como una esponja. Eso te iba a decir, o sea, y aprovechabas el... Aprovechabas mucho esto para poder aprender. Y, bueno, sigo todavía vinculado con la escuela, de hecho, ahora, yo en el 2006, bueno, fueron pasando los años, 2002, bueno, hasta básicamente 2006, yo lo que decidí ya es, porque era mucho trabajo, estar en la pastelería como jefe de pastelería y luego estar en la escuela dando los cursos, al final era ya demasiado trabajo, y entonces en el 2006, pues, decidí montar una empresa que se dedicara a la investigación y el desarrollo, que era un poco lo que me gustaba, lo que, bueno, lo que yo creía que en aquel momento era investigación y desarrollo, ¿no? Que al final, básicamente, era, pues, preparar cosas para otros, darles ideas y que fueran haciendo. Y, entonces, esto lo combinaba con el trabajo que hacía en la escuela, ¿no? Y, a partir de ahí, pues, no tenía, es decir, estaba como autónomo, ya no tenía un sitio, un sitio fijo donde tener que ir todos los días, más que a la escuela por las tardes a dar las clases y los cursos que preparábamos, y por las mañanas, pues, ayudando a diferentes pastelerías y panaderías, al principio, sobre todo, de aquí de la provincia de Castellón, porque también no tenía tampoco más, ni más influencia, ni más recorrido. Y, entonces, pues, con la gente que venía a la escuela y tal, íbamos, y yo, pues, les iba ayudando a que hicieran una nueva carta de productos, a todo esto, ¿no? Y, así, pues, fueron pasando los años. En el 2009, me presenté a lo que, entonces, era la Copa de España de Pastelería, que esto lo organizaba el grupo Contórnica Online y aquí era, bueno, era como un campeonato nacional en el cual se hacían, pues, había dos versiones. Te podías presentar a lo que era pieza artística de chocolate y un postre de restaurante, o te podías presentar a la pieza artística de azúcar, y a lo que es azúcar, bueno, lo que es azúcar, pues, soplado, estirado y demás, y una tarta de chocolate. Todo esto lo tenías que hacer pieza y postre en siete horas que duraba la de esto. Me presenté y ese año yo gané la parte de la que me presenté de azúcar artístico y otro valenciano, Mario Padial, ¿vale? Que, pues, también buen amigo, pues, él ganó la parte de lo que sería la parte del chocolate, del postre de restaurante y el chocolate. Bueno, a partir de ahí, pues, empecé a tener un poco más de reconocimiento en el 2009. Empecé a trabajar también, al final la empresa, lo que yo había creado, lo que iba haciendo con la empresa, pues, iba teniendo más repercusión, y empecé a trabajar con los centros de desarrollo turístico de la comunidad valenciana. Al principio, haciendo cursos cortos, hay como siete centros en toda la comunidad valenciana, que se hacen cursos para profesionales, pues, todos los lunes, que no son festivos ni nada, de cada mes. Y, entonces, pues, empecé haciendo esto, un poco, pues, alternándolo con la parte de lo que hacía en la escuela y, bueno, y buscándome la vida un poco como podía. Luego, a partir de ahí, pues, bueno, voy conociendo gente y se ponen, a partir de ganar el concurso, pues, algunas marcas se ponen en contacto conmigo para que, bueno, les hiciera parte del desarrollo. Y empecé trabajando con Ravifruit en ese momento, con Chocolate Sicam, que es una marca italiana, que ahora ya no hago, no tengo vínculo con ellos, pero no les desarrollo nada, ¿vale? Solo cuando quieren alguna cosa muy concreta. Con Elambir también estuve un tiempo trabajando, como cuatro o cinco años, haciéndoles también parte del desarrollo. Y con Decoraciones Dobla, que aún, pues, seguimos haciendo, pues, alguna cosa. Y, bueno, yo, pues, ahora ya con las marcas y haciendo los cursos, pues, la verdad que ya iba, pues, la verdad que bien. Y hasta ahí, pues, bueno, la cosa iba bien, fluida. En el año 2012 conocí, por suerte, se hizo un concurso que se celebró en el CDT de Castellón, en el Centro de Desarrollo Turístico de Castellón, bueno, que se presentaron, bueno, se presentó mucha gente para, lo que se buscaba era hacer un pastel típico para las fiestas de la ciudad. Y, claro, y entonces, pues, a mí, a gente que éramos del sector, pues, nos pidieron si podíamos acudir de jurado. Y yo coincidí en este concurso con Luisa Rufal, que en ese momento, él era el que llevaba la parte de másters, de, es decir, la parte profesional de los másters del Baskulinar Center. Nos conocimos ahí y, bueno, fue pasando el tiempo y, en el 2012-2013, pues, un día me llamó por teléfono y me dice, mira, vamos a, o tenemos la intención de montar un máster de pastelería enfocado al mundo de la restauración, pero, sobre todo, al postre de restaurante, pero desde un punto de vista mucho más técnico. No tanto de hacer recetas, sino de empezar a ver toda la parte del desarrollo, de la formulación, de la innovación, dentro de todos los ámbitos. No solo porque hasta ese punto casi todo lo que se ha hecho o que se hacía de formulación tenía que ver mucho con la parte de la heladería, que era de lo que más se conocía, ¿no? Pero, sobre todo, pues, la parte de la bombonería, la parte de la pastelería en general, pues, se desconocía poco. Yo ahí tenía bastante conocimiento en ese momento porque, al haber trabajado y estar trabajando para industria, en la parte de industria, esto, pues, todo se tiene que formular porque, si no, no se pueden hacer los escalados, no se pueden hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues, la verdad que la idea me pareció muy atractiva. Y me fui a vivir, pues, dos años a San Sebastián y empezamos el desarrollo del Vasculinari. Yo siempre estuve, no como contratado por Vasculinari como profesor interino, sino siempre Vasculinari e incluso ahora, a día de hoy, lo que hace es contratar a César Romero como empresa, ¿vale? Y, pues, yo seguía con Vasculinari y con las empresas que estaba trabajando y lo iba un poco compaginando. Y la verdad que para mí fue algo, pues, un antes y un después. Porque el tema es ir aprendiendo del mundo de la pastelería e ir aprendiendo de pasteleros, que está muy bien. Pero cuando entras en un entorno como una universidad, donde nada más entrar, me dieron la oportunidad de ponerme, ya que estaba viviendo allí, me dijeron, bueno, pues, para que estés aquí a jornada completa, porque el máster era por las tardes, que te lleva a curro preparar máster y tal, pero llegamos a un acuerdo de que pudiera estar también trabajando en el departamento de I más D de Vasculinari Center. Entonces, empiezo trabajando con ellos en el departamento de I más D y, claro, pues, ahí hay un equipo de técnicos, pues, entre cocineros, sobre todo, pues, bioquímicos, médicos, nutricionistas y un sinfín de gente que yo a aquello lo flipaba, ¿no? Digo, bueno, pues, aquí la cuestión es aprender todo lo que se pueda. De todo. Como aquel, yo no sé nada, pero aprendo rápido, ¿sabes? Y entonces, a partir de ahí, pues, desde el 2014 y gracias a que había muy buen ambiente y hay muy buen ambiente en los equipos, pues, yo empecé a aprender mucho más, pero sobre todo más de las partes técnicas y saber cómo aplicar esas partes a lo que era la parte o el mundo de la formulación en general. ¡Gracias! ¡Gracias!